Muchas gracias, gracias por este reporte. Mire, tenemos a Enrique Valdés con nosotros, presidente municipal de General Plutarco Elías Calles, justamente allá en el estado de Sonora, que es un municipio que hace justamente frontera y que está en este cruce fronterizo. Muchas gracias, alcalde. Aquí, pues, evidentemente hablar de los impactos que ha tenido en estos días de cierre. Sabemos que hay un importante intercambio comercial. Si nos pudiera hablar de ello. Sí, buenas noches, muchas gracias. Pues, el día del cierre, pues, lo que más preocupaba aquí era la cuestión de los estudiantes que estaban, que cruzan a diario, el cual se les otorgó un permiso. Ellos pueden estar pasando, pueden ir y venir sin problema, y tanto lo que son los vehículos de emergencia. Y en temas comerciales, aquí, pues, en el municipio no es tanto el flujo. De hecho, es muy poco el comercio que pasa por esta frontera. Más que nada es el turismo hacia Puerto Peñasco. Sí, ese es un punto importante, que evidentemente el turismo para Puerto Peñasco es una de las grandes actividades económicas. ¿Cuál sería, digamos, lo que ustedes podrían estar trabajando o pidiendo a las autoridades estadounidenses para tratar, pues, de reducir el impacto justamente en ese rubro, en ese sentido? Sí, definitivamente, pues, el cierre de la frontera fue una decisión, pues, de Estados Unidos. Esa decisión la toman ellos. Nosotros es hacer lo propio. El gobierno del estado está haciendo, a través del gobernador, el doctor Alfonso Brasó Montaño, está haciendo lo propio, apoyando al gobierno federal, ya que estos temas, pues, son federales. El tema es del Instituto Nacional de Migración, el cual se está apoyando para implementar lo que son filtros y reforzar lo que es la llegada de estos migrantes al estado de Sonora y, pues, a esta frontera, a lo que es la línea fronteriza de nuestro municipio. Sí, que el argumento que tiene Estados Unidos para el cierre de este cruce fronterizo es justamente la crisis migratoria que se está viviendo en esta zona fronteriza. ¿Cuáles son? ¿Ha cambiado en algo? ¿Ha visto usted como autoridad municipal alguna situación diferente desde el cierre con respecto a los migrantes? No, definitivamente no. El flujo de migrantes sigue igual, de la misma manera. Yo creo que esta decisión de cerrar la frontera, pues, la decisión la toman por... Ellos manifiestan que por la falta de personal para procesar a tanto migrante diario que se acerca a esta frontera, pero en sí el flujo migratorio, pues, es el mismo, ¿no? Yo creo que ellos están esperando también que de parte del gobierno de México, pues, se haga algo. Se está actuando, se está haciendo el trabajo necesario por parte del gobierno federal, el gobierno del estado. El día de mañana se implementan los filtros y los trabajos que se están haciendo por parte del Instituto Nacional de Migración y esperemos ver resultados para que ellos tomen la decisión, pues, de volver a abrir la frontera. ¿Podría tomarse esta decisión estadounidense de cierre como una medida de presión a las autoridades mexicanas? Pues, ellos manifiestan hasta la información que tenemos que es por falta de personal para procesar a tantas personas. Como le digo, la decisión al final la toman ellos. Nosotros estamos haciendo lo propio para apoyar el tema migratorio, pero creo que si el gobierno de Estados Unidos, pues, prácticamente pone tantas facilidades para que sea atractivo para el migrante viajar hacia Estados Unidos y ser procesados así de manera tan fácil, pues, yo creo que el flujo migrante va a buscar otra frontera, no únicamente la frontera de Louisville. Sí, es asumir cada quien la responsabilidad del Cleo Toca. Hoy el Instituto Nacional de Migración, a través del comisionado Garduño, anuncia que se detienen las deportaciones asistidas porque no hay dinero, ya no hay recursos para hacer estas deportaciones asistidas. Me parece que poco se podrá hacer, entonces, con el asunto del personal, que señala Estados Unidos es deficiente en este cierre fronterizo. Esa es una. Y segunda, ¿cómo le cae a usted esta noticia del cese de las deportaciones asistidas? En el caso del apoyo que se le va a dar al Instituto Nacional de Migración, el gobierno del Estado ha destinado un recurso extraordinario, está haciendo un esfuerzo por apoyar a la federación, precisamente con personal, para apoyar en todo lo que es el Estado de Sonora y, pues, también aquí en Sonorita. Van a, a partir de mañana, se van a implementar los trabajos por parte de Sedena, Instituto Nacional de Migración, Policía Estatal y lo que es Policía Municipal. Para este apoyo, ¿para qué es? ¿Me perdí? Este apoyo es para poder retener a lo que son los, el flujo migratorio con filtros, con filtros y poderlos, pues, regresar a estos migrantes. Bien, pues, le agradecemos mucho su participación, alcalde. Muy bien, muchas gracias. Muchas, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.